Hola amigos de Medicina Extraordinaria, soy el doctor Yuri Martínez, director de la Clínica Dental ProDen. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y en la que muchas veces nuestros pacientes tienen dudas y nos hacen consultas muy frecuentes. De cuál es la diferencia entre una corona puesta sobre un diente natural y una corona puesta sobre un implante. Hoy se lo vamos a contar las diferencias entre una y otra. Primeramente una corona sobre diente natural es aquella que se hace, como su nombre le indica, sobre un diente que tiene el paciente en boca, que puede ser esta diente vital o diente con un tratamiento previo de nodoncio. En cambio una corona sobre implante es aquella corona que se realiza cuando el paciente ha perdido un diente, entonces primeramente colocamos un implante y sobre ese implante se coloca la corona. ¿Cuál es la diferencia? Hablando desde el punto de vista funcional y estético. Desde el punto de vista funcional, esa corona sobre diente natural y sobre implante se van a comportar de la misma manera. No hay necesidad de reducir la capacidad o fuerza masticatoria o a veces los pacientes vienen y me dicen ¿sabes doctor? Me han dicho que no puedo masticar cosas duras, que tengo que tener cuidado. No, una rehabilitación sobre implantes tiene la misma capacidad o fuerza masticatoria que una rehabilitación sobre dientes naturales. En ese sentido no debe haber preocupación o temor de masticar sus alimentos de manera natural. Definitivamente no podemos masticar cosas muy duras o inadecuadas como muchos pacientes hacen masticar el huesito del pollo o algunos incluso querer abrir una botella de cerveza con los dientes. Esas cosas no se hacen porque sí se van a dañar el esmalte incluso de un diente natural y con mayor razón la porcelana de una corona artificial. Desde el punto de vista estético, un tratamiento correctamente hecho de coronas o prótesis sobre implante debe quedar tan igual como las coronas realizadas sobre dientes naturales. No hay mayor diferencia significativa ni desde el punto de vista estético ni desde el punto de vista funcional entre las coronas colocadas sobre dientes naturales y aquellas colocadas sobre implantes. Otro aspecto que me preguntan los pacientes es si esas coronas sobre implantes me van a durar en el tiempo al igual que un diente natural o una corona puesta sobre un diente natural. Un tratamiento con implantes dentales tienen el mismo nivel de longevidad que aquella que se hace sobre un diente natural. Para lograr estos resultados el implantólogo realiza una evaluación minuciosa de tomografías. Evalúa la salud general del paciente y en base a eso toma una decisión para asegurar que este tratamiento tenga una larga durabilidad y no tenga inconvenientes. Hemos tenido pacientes que regresan después de 10-15 años con tratamientos colocados y sinceramente no hay una mayor variación ni en la encía ni en la estabilidad de la corona ni del implante. Visto desde el punto de vista estético algunos pacientes se preocupan o piensan que de repente va a haber una diferencia de colores en la corona o va a haber una traslucidez en la encía a metal. Eso no sucede porque el implante va sumergido íntegramente en el hueso. Sobre eso luego viene la capa de encía y luego el pilar que une la corona con el implante no genera ningún grado de tensión o oscurecimiento de la encía. Es más en la actualidad manejamos las coronas libres de metal sea ésta sobre dientes naturales o sea sobre implantes y eso nos va a dar todavía una mayor naturalidad una mayor traslucidez y no hay ningún oscurecimiento o una diferencia de color en comparación a los dientes naturales. Bien amigos si alguno de ustedes desean realizarse alguno de estos tratamientos del que hemos comentado hoy pueden comunicarse a través de nuestros datos que aparecen aquí o en nuestras redes sociales. Con gusto los atenderemos todo nuestro equipo y todos nuestros profesionales especialistas. Muchas gracias y hasta pronto. Síguenos en Instagram y accede a los cambios más asombrosos, tratamientos de belleza y mucho más de salud. Solo búscanos como Medicina Extraordinaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!